Música Vamos a recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Don Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Como último número del programa tenemos... ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!